Yo tengo pesos para aventar para abajo Yo tengo pesos para aventar para arriba Aunque me vista de manta y de guarache Tú no te acabas mis pesos en tortillas Me llaman vago porque ando en todas partes Porque en las calles me vendía lado a lado ¿Para qué trabajo si no lo necesito? Yo tengo burros que jalan el arado Yo tengo pocos amigos en el mundo Yo siempre porto al amigo interesado Si jalan calo, si no ahí le paramos Más vale solo que mal acompañado Eso es todo compa ¿Para qué presumo de traje y de corbata? Como presumen los de la nueva moda Andan cambiados, peinados y plancheados Pero en la bolsa no traen para una soda Me llaman vago porque ando en todas partes Porque en las calles me vendía lado a lado ¿Para qué trabajo si no lo necesito? Yo tengo burros que jalan el arado Yo tengo pocos amigos en el mundo Yo siempre porto al amigo interesado Si jalan calo, si no ahí le paramos Más vale solo que mal acompañado Más vale solo que mal acompañado